Tuvimos un inconveniente con el tiempo que tuvimos que trasladar el ciclo del domingo para el lunes porque el domingo a la mañana llovió, hizo mucho frío, así que lo pasamos para el lunes pero tuvimos una jornada muy linda con muchos artistas, también con mucho público, como otras noches pero a pesar de que estaba bastante fresco, el público siguió apoyando este ciclo y bueno, ya estamos pensando también para el próximo domingo, que es el domingo 18 que no va a haber el ciclo música en la plaza, sino como el programa Viva el Verano en la Ciudad contempla otras actividades, vamos a estar auspiciando los carnavales que organiza la asociación vecinal del barrio San Vicente, al frente la Casa de la Cultura bueno, ellos están muy organizados, tenemos una reunión justamente mañana para finiquitar algunas cuestiones, más que todo de logística pero bueno, yo creo que ellos se están preparando muy bien que las comparsas que vienen son interesantes vamos a tener la presencia de Rolly Sosa, se va a elegir la reina de los carnavales eso obviamente lo está organizando toda la vecinal pero nosotros, bueno, desde nuestro lugar estamos apoyando todo este movimiento que implica y estamos muy contentos de que en Maquena se sigan festejando los carnavales porque gracias a la vecinal de San Vicente los carnavales volvieron a Vicuña Maquena Carlos, y bueno, también ya pensando en lo que va a ser la última noche ya por el 25 de febrero Sí, la última noche va a ser el domingo 25 de febrero se hace una entrega de certificados que es muy rápida al principio de la última jornada a todos los grupos y solistas que participaron como así también a los artesanos que participaron de la primera y la segunda muestra aprovecho para decir que en el contexto del cierre el domingo 25 se va a realizar la segunda muestra de artesanos locales o feria como queramos llamarla y estamos haciendo las inscripciones en la Dirección Municipal de Cultura una vez finalizado esto de la entrega de certificados en la última jornada vamos a cerrar con la presencia de Agustín Britos y el grupo, bueno, él tiene su grupo que son los chicos de algo parecido y también con el grupo La Máquina Carlos, ¿viene Betiana Blum? Viene Betiana Blum, sí tuve la posibilidad el jueves pasado de estar invitado al estreno de esta obra que se llama La Pipa de la Paz estuve en Córdoba porque el estreno es un estreno nacional que se realizó en la ciudad de Córdoba la obra es muy amena se trabaja mucho con el humor negro en realidad uno se ríe mucho pero se ve reflejado en un espejo es la relación de una madre bastante ya mayor con un hijo son dos personajes pero lo que la hora y media que dura la obra uno se divierte mucho la pasa muy bien creo que es una buena propuesta teatral para Vicuña Maquena estuvimos hablando con el productor él ha bajado los precios de las entradas específicamente para Vicuña Maquena en Córdoba salían 530 pesos y aquí van a salir 400 pesos así que esto es el jueves 15 de marzo a las 21 y 45 horas es Betiana Blum Gastón Ricaud en La Pipa de la Paz